Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender cómo hacer mucho más rápido, cómo agilizar, cómo acelerar un teléfono marca Motorola, modelo Moto E6 Play, en el cual yo lo hago. Ustedes lo pueden hacer prácticamente en cualquier teléfono de la marca Motorola, en cualquier modelo, también en otras marcas. Los pasos a seguir son muy similares, muy semejantes. Lo vamos a optimizar, lo vamos a acelerar sin instalar aplicaciones y sin borrar las cosas de nuestro teléfono. Eso es lo principal, no se va a borrar nada. Para esto vamos a desplazar hacia arriba y vamos a entrar aquí en el engrane. Y una vez aquí, bajamos hasta la parte de abajo, a la opción que se llama Sistema. Avanzado. Bajamos hasta abajo, acerca del teléfono. Bajamos hasta abajo. Y vamos a ubicar esta palabra que se llama Número de Compilación. En ocasiones, esta opción se puede llamar como versión de software, si así no les aparece. Sobre esa opción, vamos a tocar en repetidas veces rápidamente, hasta activar el modo programador o modo desarrollador. Es la misma. Si al momento de hacerle así, les pide o les exige que deben de poner una contraseña, le van a poner la misma de bloqueo de su pantalla. En este caso, este no tiene. Nos vamos a regresar. Entramos aquí a la opción que se llama Opciones para Programadores o Opciones de Desarrolladores. Es lo mismo, depende de su teléfono. Y nos vamos a asegurar que esté prendida. De hecho esto, vamos a bajar hacia abajo. Y donde dice Tamaños de Woofer de Logger, entramos y cada quien va a seleccionar la máxima potencia. En mi caso, 16M. Vamos a bajar y vamos a ubicar tres escalas. Escala, escala, escala. Estas escalas, vamos a entrar a cada una de ellas y le vamos a dar en Animación Desactivada. Son funciones que no son muy necesarias, pero que consumen mucha memoria RAM. Ya quedan desactivadas o inhabilitadas. Hecho esto, bajamos. Y donde dice Forzar MS-A4X, activamos. Desactivar SuperPost.Hw, activamos. Listo, gente. Hecho esto, vamos a reiniciar nuestro teléfono. Mientras el teléfono inicia y arranca, yo les invito a que pasen y visiten este canal, que se llama TheChingazoo. En este canal encontrarán contenidos de este tipo. Reparación de teléfonos, tablets y computadoras. Todo gratis. Cuando el teléfono inicia y arranque, denle una buena checada, una buena probada, una buena testeada y hagan lo que tengan que hacer. Y van a comenzar a sentir que su teléfono es mucho más ligero, mucho más fluido y que ya no se les traba tanto. ¿Talomoto? Todo esto, gente, no olviden que no borra sus cosas ni afecta su teléfono. Así lo pueden dejar activado por meses, años, lo que ustedes quieran. No pasa nada. Ya cuando le den una buena checada, ustedes mismos comparen cómo estaba antes a cómo ha quedado con este nuevo cambio. Y van a ver la diferencia. Esa optimización sin instalar aplicaciones. Y para las personas que quieran volver en cualquier momento su teléfono a su velocidad original, a su velocidad de fábrica, obviamente también sin borrar nada, les voy a explicar cómo hacerle. Y de una vez lo voy a hacer. Para esto entramos aquí en el engrane. Bajamos hasta la parte de abajo. A sistema. Avanzado. Opciones de... A ver, opciones para programadores. Y basta con que apaguen esta opción. Apagan esta opción y reinician su teléfono. Cuando el teléfono vuelva a arrancar, va a iniciar en su velocidad original. Su teléfono y se irá igual de lento, igual de trabado como estaba. Todo esto no borra sus cosas. Yo en este caso, pues así lo dejo activado. Es una buena optimización. Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial, no olviden suscribirse a mi canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video.